y yo lo que tal amigos como están bienvenidos un modo en su canal percio blogs en esta ocasión estoy por acá donde mis amigos de ultra bikes y es que vengo a grabar una espectacular motocicleta se trata de una kawasaki z1000 sx ok esta es una motocicleta de una sport touring más o menos es una motocicleta carenada que tiene la posición de una motocicleta naked ok ahí se la voy a mostrar detrás mío es esa que ven ahí por cero bicicleta tan bacana antes de continuar por favor no olviden suscribirse regalarme ese gran like invitarlos a que me sigan en nuestras redes sociales como facebook instagram y tiktok y decirles que por favor me viven bastante con ese like ya que el dueño dijo que si el vídeo llega a 10.000 vistas me va a prestar ese bebé de motos es una mil parcero así que vamos a dar una toma bien pero bien bacana esta motocicleta no se lo pierdan y comenzamos y 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 listo mi gente pues ya después de esa toma bien bonita vamos a hablar un poco de lo que es esta hermosísima kawasaki xc tamil sx parcero estamos así que ya no sabe mucho la verdad pero pues es muy hermosa es muy hermosa esta moto ok entonces comienzo por decirle que tenemos un motor de 1043 centímetros cúbicos intensión electrónica recuperación líquida es un motor de wc es decir con doble árbol que le baja la cabeza y está engranado una caja de seis velocidades este y por ejemplo y obviamente es 16 válvulas al ser de OSC con doble árbol que le baja la cabeza 4 válvulas por cilindro y este motor tetra cilindrico por cilindro 4 cilindros en línea ya se podrán imaginar el sonido de esta motocicleta una cosa de loco vale este motor nos va a entregar una potencia de 142 caballos de fuerza a las 10.000 revoluciones y un torque máximo de 111 Nm a las 7.300 revoluciones, parceros háganme el favor del poder que tiene esta motocicleta tiene un peso de 230 kilogramos ya con líquido y a ese tanque le caben 19 litros de combustible si no estoy mal, si 19 litros ahí está, entonces ya que hablamos de motor, de la tecnología que trae vamos a hablar de suspensión y freno parceros, entonces comenzamos para la parte delantera tenemos suspensión telescópica invertida, ahí la pueden ver miren, con barra telescópica invertida y para atrás tenemos un monochot ajustable como lo pueden ver ahí, por violeta parceros así tipo Kawasaki quiere decir que toma muy bien los huecos, es un poquito más blanda y eso la hace un poquito más cómoda parceros entonces barras invertidas para la parte delantera monochot por violeta para la parte trasera vamos a hablar de los discos tenemos para los discos delanteros con doble freno de disco ojo que esta moto no tiene ABS no tiene nada de ayuda ni control de tracción ni ABS ni nada de eso tenemos discos de 320 milímetros con mordaza de 4 pistones 2 pistones por ambos lados seguramente puede ser 2 mordazas por la parte delantera y por la parte trasera tenemos un disco de 260 milímetros con mordaza de un solo pistón lo pueden ver miren ese vasculante de aluminio que me gusta mucho la verdad es hermoso y esta moto viene con doble salida el dueño ya le tiene un Akrapovich son dos salidas muchachos una cosa de locos estamos así que este modelo 2014 si no estoy mal si es 2014 y ahí la pueden ver parceros una Kawasaki Z una Kawasaki Z1000X creo que es la referencia Kawasaki Ninja Z1000X una cosa de loco ahorita la prendemos y la escuchamos bien para que vean como suena ya que hablamos de suspensiones y frenos vamos a hablar de las llantas que les tiene el dueño que estas son unas backlacks miren lo pueden ver la referencia yo esta llanta casi no no me la sé en cuanto a referencia pero si sé que son muy buenas llantas y por la parte trasera tiene una miren tampoco sé que referencia es Continental parceros miren la marca de Continental se quiere decir que son muy buenas llantas muchachos una cosa de locos vale ahora si vamos a hablar de iluminación esta motocicleta tiene iluminación LED miren el dueño creo que le mando a poner esto también los bombillos LED los direccionales si son alógenos si lo tiene integrado acá en esta parte miren y el acá le hizo la modificación de del stop y acá mismo tiene integrado los direccionales parceros en LED también que chinga bacán muchachos vale pero esto voy a subirme en ella para medirle el tema del peso y también para encendérselas a ver que tal suena esta moto que tal esa vista y parceros el verde me gusta que se ve como gordita cortica robusta parceros entonces voy a subirme en ella a ver que tal ok ahí ya acabo de ampliar el lente y vamos para arriba a ver que tanto es el peso ah bueno la suspensión es ajustable miren entre carga y en rebote por cero es gradual y esta sería la vista que tendría desde encima de esta Kawasaki Z1000SX muchachos y ya les digo que como es una versión Sport Touring no es una es como si fuera una naked con carenaje la verdad o sea es muy cómoda quedó muy recto mi espalda me queda recta yo mido 1,79 m 1,80 m más o menos miren alcanzo perfectamente con mis dos pies al suelo sin ningún inconveniente y ya encima no le siento tanto el peso a la moto como tal se siente una moto pues más maniobrable ya de pronto corriéndola moviéndola así se le puede sentir un poquito el peso vale ahí están muchachos tenemos por acá el tablero tenemos por acá el tablero que es digital y análogo a la vez vamos a mostrar la información básica ahorita se las prendo para que para que la escuchen recuerden que no tiene ABS ni control de tracción ni nada de eso pero la ayuda de Dios en el comando izquierdo tenemos luces altas luces bajas estacionarias direccionales el clas con o pito y en el comando derecho tenemos el botón de encendido y corta corriente por eso el dueño detiene a esta alarma y tiene estos accesorios por acá que están bacanes espero que lea otra cosa ahí viene lo que son sus espejos lo que le digo la moto es cómoda cómoda hasta el sillín se siente cómodo la suspensión se siente muy blanda y háganme el favor con la vista muchachos que atendían con ella entonces vamos a encenderla para que la escuchen ahí está parceros como ronca ese animalito tiene el tablero un tablero básico digno del modelo de la moto de la moto como tal muchachos déjala que caliente un poquito para poder para poder acelerárselas y que la escuchen bien uy snowballs pues ya estaba algo caliente ya pero pues fijámoslo que caliente otro poquito a ver mientras tanto vayan ahí comentándome que tal les parece esta motocicleta ustedes ahí están muchachos y mientras tanto lo voy adelantando que si están interesados en comprar una motocicleta como esta una Z1000 ya sin traje 1000 ustedes la pueden conseguir por ahí en 36 millones más o menos esta motocicleta parceros ya esta versión pues ya hay versiones mejoradas hay una versión 2016 más o menos que viene con control de tracción con naves y todo eso pero obviamente es mucho más cuantosa yo subo como los 42 más o menos pero pues si usted tiene experiencia en el alto trindraje y se le envide una bestia esta así sin esas ayudas muchachos esta es una muy buena opción pero muy buena opción ah bueno algo que me olvidó comentarles es que las pinzas de los frenos están firmadas por Tokiko de Kawasaki déjenme ahí en el comentario que tal le parece toda esta motocicleta muchachos ahí los leo y vamos charlando que otra motico les gustaría ver por acá por ahí por ahí en Facebook por ahí los invito también como un cliente un suscriptor me pidió que grabara la METESOR 9 ya estoy hablando con un amigo que parece que tiene un amigo que tiene una a ver si la podemos grabar y ahora voy a proceder a acelerarle la moto muchachos para que más o menos la escuchen igual no es lo mismo escucharla en vivo pero voy a tratar de llevarle la mejor experiencia posible que vaya esa muchachos que tal ese sonido tetracilíndrico parceros es una cosa de loco pa eso suena muy uy no al que le guste la moto ese sonido en vivo le deriza la piel muchachos que cosa tan bacana parceros uy no algún día algún día tendremos una de estas parceros que tal ahí parceros y bueno muchachos no siendo más ahí los dejo con ese sonido ahí tenían ese sonido muchachos ese sonido es una cosa de locos ahí está parceros que belleza de moto entonces no siendo más como siempre por favor los invito a que se suscriban me regalen ese gran like y nos veremos en una próxima ocasión que chimba chao chao se cuidan un saludo que tal me llaman y me llaman y me llaman a chino chino y ¡Suscríbete!